Un pago online con tarjeta. Lo haremos a través de la plataforma Stripe. Para ello, lo primero de todo es crearse una cuenta en la plataforma. Es gratuita y solo cobra comisión por transacción. Una vez creada la cuenta, iniciamos sesión. En el primer panel, en el panel de inicio, lo primero y más importante es activar la cuenta de Stripe. ¿Esto qué quiere decir? En esta activación de la cuenta se pedirá una serie de datos a complementar para que se verifique que esta cuenta es real, pertenencia a una empresa, los números de cuentas asociadas son reales, etc. Entonces es importante para que la plataforma verifique que los datos son reales. Una vez cumplimentados los datos y verificados para activar la cuenta, tenemos que coger las claves que nos piden en la web para poder conectar las claves, la clave pública y la clave secreta. Entonces, como ya se ha verificado la cuenta, nos vamos a desarrolladores claves de API. Aquí os voy a poner los datos de prueba que hicimos para que lo veáis mejor. Entonces, cuando os metáis a desarrolladores claves de API, veréis que la clave pública es la que está a la vista. Entonces, copiáis y pegáis. Después, la clave secreta. En este caso, os pedirán que metáis vuestra contraseña, la contraseña que metéis para autorizar algún pago. Pues os pedirán esa contraseña para darse la clave secreta. Entonces, os saldrá ya la clave, copiáis y pegáis. Entonces, con estas dos claves ya conectamos la cuenta de Stripe. Entonces, una vez ya están conectadas, podemos activar el pago online con tarjeta. Y este pago online con tarjeta lo podemos vincular a una de las cajas que hemos creado en el club. Quiero que todos los, por ejemplo, quiero que todos los pagos online que se hagan por tarjeta vayan a la caja principal. Entonces, selecciono la cuenta social de Stripe y guardo los datos. Ya tenemos configurado el pago online con tarjeta. Con esto ya el club podrá crear las inscripciones con un gestor de pagos y ofreciendo un método de pago con tarjeta. ¿Dónde van? ¿Dónde va todo lo que se paga con tarjeta? ¿Dónde va? Entonces, todo lo que vaya cobrando, cogiendo el pago online, va a una cuenta, va al saldo de Stripe. ¿Qué podemos hacer con ese saldo? Entonces, el saldo lo podemos enviar a una cuenta, a la cuenta o a una de las cuentas que hayamos creado en la plataforma Stripe. Entonces, ese saldo se puede transferir a una o a dos cuentas según cómo lo configuremos. Entonces, se pueden programar para que salgan automáticamente el día que haya elegido. Entonces, por ejemplo, quiero que el saldo, ahora mismo no hay nada, pero que el saldo que se vaya acumulando cada día se vaya a la cuenta principal del club. En este caso, sólo tengo una. Entonces, quiero que cada vez que haya saldo en la cuenta se vaya día a día o a la semana o al mes. Y se vaya cargando todos los lunes de cada semana, se va configurando, pues que se vaya a la cuenta que tengo aquí. En este caso, sólo tengo una cuenta principal, pues quiero que se cargue la cuenta principal. Y así, todo el saldo que haya en Stripe, pues se va guardando ya en la cuenta principal del club, automáticamente los días que yo he elegido. Y así, todo el fron SMITH y el saldo tenienteitten en la cuenta principal de él. Estas interrumpjo con un próxima M worries.